Muchísimas gracias, Vilma Ibarra, por estar hoy en La Repregunta. Al revés, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que no es necesario presentarte, pero bueno, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, la persona que, persona clave, sobre todo en esta presidencia que le ha tocado gestionar casi como un escenario que lo cubre todo la pandemia, y la cuarentena en la pandemia, y que con los decretos presidenciales redactados cuidadosamente por tu intelecto, de alguna manera se va moldeando esta realidad. Planteaba esta cuestión, una cuestión que es particularmente delicada al kirchnerismo, que es el valor de las palabras, que vos has analizado en otro momento y vamos a ir luego a ese momento. El presidente ha insistido con que no hay una cuarentena, sin embargo, te has dedicado a redactar sistemáticamente, a lo largo de todos estos meses, decretos que hablan de cuarentena. Cuando se produce esa falta de sintonía entre la palabra técnica, la realidad percibida por los argentinos que están viviendo una cuarentena, y la del presidente que dice que no existe, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede eso? En primer lugar, los decretos no hablan de cuarentena. La cuarentena es un concepto epidemiológico, y es un concepto muy estricto, estar en cuarentena epidemiológicamente, lo saben mucho mejor los médicos epidemiólogos que yo, pero sí sé que es un término muy estricto. Nosotros en los decretos hablamos de aislamiento, y de un aislamiento que a medida que fue pasando el tiempo, se fue planteando con aperturas focalizadas de acuerdo a la situación epidemiológica, por un lado, y de acuerdo a las condiciones en las cuales se iba preparando el sistema de salud para convivir con este virus hasta que hubiera o un tratamiento efectivo o vacuna. Entonces, en primer lugar, los decretos establecen una medida que es restrictiva respecto de la posibilidad de circulación, pero que tiene numerosas aperturas. Hoy, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, se puede ir a la peluquería, ir a comer afuera en un bar, pero no ingresar, se puede hacer compras cumpliendo determinados protocolos, vamos a trabajar, tenemos algunas cosas que no se pueden hacer y otras que sí. Ahora, el presidente ha usado cuarentena de una palabra más cotidiana, cuarentena como sinónimo de aislamiento o confinamiento. Sí, porque yo lo entiendo y es plantear que efectivamente un confinamiento en cuarentena es epidemiológicamente una cosa y la normalidad de la vida es otra. En ese medio hay grises, en los cuales vamos transitando con mayores aperturas a medida que la situación epidemiológica o la situación de las camas en terapia intensiva lo permiten, pero no es una cuarentena en términos epidemiológicos estrictos. No, no, una cuarentena política o de circulación, digamos. No es tampoco la normalidad, no lo es. Estamos muy lejos de la normalidad y esa también es una situación de mucha angustia para argentinos y argentinas que no podemos visitar, hacer nuestra vida común, salimos con el barbijo, tenemos que tener un distanciamiento, no podemos abrazar y sobre todo no podemos a veces en muchos casos desarrollar nuestras actividades económicas y sociales como se venía haciendo en una situación sin virus. Ahora, no se plantea una contradicción, digo, usando el término cuarentena no en el sentido sanitario, sino como el confinamiento para contener un virus, el confinamiento de la sociedad, de la economía, el parate que se dio a lo largo de estos meses, ahora con mayor apertura, cuando el presidente insiste con el concepto de que no es la cuarentena la que causa los estragos económicos, sino la pandemia. ¿Al negar la cuarentena no está entrando en una contradicción? Bueno, es que no es una negación ni de la cuarentena, ni me parece que sea un debate de palabras en este caso. Ahí tenemos un virus para el cual no hay tratamiento ni vacuna hasta aquí, disponible, cuyo control por la rapidez de su contagio exige distancias y exige aislamiento. Cuando aumenta el contagio, aumenta tan rápidamente y se expande tan rápido que puede saturar los sistemas de salud. Entonces la gente ya no solamente muere por el virus, sino también porque no tiene camas para ser atendida por N cantidad de violencias, de dolencias. Entonces es una situación muy grave que la vimos en muchos países. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de regular la circulación para que la gente y la actividad económica pueda ir desarrollándose, pero ir controlando que no se desborde el sistema de salud y que no se desborden los contagios y por lo tanto las muertes. Entonces este es un proceso que empezó con un aislamiento muy estricto y a medida que fuimos preparando el sistema de salud se fue ampliando. Había un momento que se hablaba de una cuarentena estricta en la Argentina y el 80 y pico por ciento del territorio estaba en realidad sin cuarentena. Digo, hay lugares que exigen un mayor aislamiento y menor circulación por la situación epidemiológica y hay otros que permiten mayores aperturas, y mayores cantidades de actividades porque los contagios están más controlados. Vilma, los efectos colaterales de este tipo de decisión de aislamiento, de empoderar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas policiales, para el control de la calle a lo largo de estos meses, que ha producido hechos terribles, ha producido violencias, torturas, inclusive asesinatos, 39 denuncias por distintas violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad que debían controlar el cumplimiento del aislamiento, 11 asesinatos denunciados, uno de ellos es el asesinato de Facundo Astudillo Castro, uno de los más resonantes, el de Espinosa en Tucumán. ¿Esos son efectos colaterales de medidas restrictivas que ponen en cuestión la libertad de circulación de las personas y son mal interpretadas por las fuerzas de seguridad? No. A ver, reparemos. Nosotros tenemos una historia en nuestras fuerzas de seguridad que vinimos reparando desde la democracia para poder lograr tener fuerzas de seguridad más apegadas a los códigos de procedimientos y a los respetos a los derechos humanos. Y esto ha sido una demanda muy fuerte de la sociedad argentina después de la dictadura. Y es una tarea en la cual no vamos a cejar y creo que es uno de los consensos democráticos que tenemos como sociedad. Nosotros fuimos tentados y se nos exigió, desde algunos sectores, que se hiciera un estado de sitio. Nunca el presidente Alberto Fernández hizo eso precisamente porque quería que cualquier medida fuera revisada por jueces y juezas. Y desde el primer día que se dictó el primer decreto vinculado al aislamiento, tuvimos jueces y juezas interviniendo en cualquier acción que se adoptara. Cualquier medida que se adoptara en este país, no hay estado de sitio, se revisa por jueces y juezas. Y esto nos da la tranquilidad de que tenemos un sistema democrático con todos sus poderes funcionando. Y para nosotros es muy importante eso. Después, suceden hechos, suceden hechos. Suceden con aislamiento, suceden sin aislamiento. Nuestro trabajo y nuestra demanda hacia las fuerzas de seguridad es siempre colaborativo, el mayor respeto. Somos muy respetuosos de los derechos humanos y precisamente por eso queremos que siempre jueces y juezas estén muy activos haciendo el control de los funcionarios públicos. Ahora, Vilma, en esta debilidad que tiene Argentina en términos de cómo funcionan institucionalmente y democráticamente parte de su fuerza de seguridad, no se le dio un contexto para, otro nuevo contexto para cometer ese tipo de actos. Estoy pensando, y no solamente en relación a la fuerza de seguridad, sino también a algunos estados provinciales. El caso de Solange Mousse, esta chica que muere de cáncer sin poder ver a su padre porque por una serie de arbitrariedades desamparadas en el decreto no logra llegar ahí. Un caso que se le preguntó al presidente, pero no estaba bien informado de ese día. Sí, no fue por amparo en el decreto. Eso no fue así porque, de hecho, no es una restricción. No lo fue tampoco específicamente. Pero no es un amparo en un estado de cosas que el decreto de alguna manera justifica. Pero es que eso tiene que ver más con la posibilidad que tenga cada hospital, porque hay hospitales, muchos sanatorios y muchos hospitales que sí han autorizado. Eso tiene que ver con la posibilidad del control. No todos cuentan con la misma infraestructura o no todas las autoridades pueden garantizar que los acompañantes puedan estar seguros y no poner en riesgo la salud de los acompañantes mismos. Pero esto no es una decisión del presidente de la Nación ni del decreto. Esas son decisiones que se adoptan en el marco de cada sistema de salud y en el marco... Porque se imagina que el presidente no le da... No, no, ordenes directas a un... Ni al director ni al hospital. Desde ya nos parece... Esas situaciones que no deben repetirse, por eso específicamente se puso que se debían reglamentar esas autorizaciones. Y eso lo dicen varios de los últimos decretos. Pero además de eso, digo, en ningún caso, en ningún caso se dio ningún marco para violentar derechos humanos. Lejos de ello. Cuando pasó el caso de Facundo Estudillo, lo primero que hizo el presidente fue recibir a la familia. Y además estamos absolutamente comprometidos con eso. Que detengan a quien tenga que... Lo único que nosotros... Ha demorado un poco la marcha de la investigación. Es que no están en nuestras manos, primero, la investigación, y segundo, tampoco es policía que depende de la Nación. Ahora, compromiso absoluto. El que tenga que caiga con esto. Digo, no nos van a encontrar a nosotros diciendo que nos parece bien que se dispare por la espalda, ni avalando ninguna medida represiva por encima de lo absolutamente exigido para defender la vida y la seguridad de la gente. Vilma, sucedió un hecho en la Cámara de Diputados con el diputado Ameri, de público conocimiento, que se exhibió en una escena poco decorosa por el Zoom. Se generó un consenso nunca visto en diputados y finalmente renunció el diputado. Quiero conocer tu opinión. Es muy simple. Una sesión es pública. Y sea presencial en el recinto o sea virtual, cuando uno ingresa es pública. Es una sesión pública que tenemos derecho a mirar todos y todas los argentinos o nuestros representantes. Y creo que todos tenemos normas de conducta básicas, que hay cosas que se pueden hacer o se realizan en la intimidad y no se realizan en los ámbitos públicos y mucho menos en un ámbito laboral. Y claramente hubo una conducta que excedió todos los límites de una conducta aceptable en esas condiciones. Y fue realmente una ruptura de normas que rompieron esto que decías vos, el decoro, que rompen las condiciones de trabajo. Y rápidamente el presidente de la Cámara, Sergio Massa, creo que en una actitud muy razonable, tomó rápida cuenta de la situación y me parece muy bien lo que hizo. Creo que esa rápida reacción permitió que los bloques inmediatamente dieran cuenta, porque había diputados y diputadas que no sabían bien inclusive qué estaba sucediendo. Y se resolvió, entiendo yo, del mejor modo. El diputado presentó su renuncia y creo que fue una buena decisión. Ahora, este consenso rápidamente conquistado en una situación tan puntual como esta, que atenta contra el decoro, el pudor... Sí, y las normas de conducta básicas y consensuadas. La gran cuestión es por qué esa misma reacción no logra darse, por ejemplo, en relación al caso de José Alperovich, que tiene una denuncia gravísima de violación por parte de su sobrina. Ha pedido licencia, sigue cobrando su dieta, pero no hay una relación, una reacción del cuerpo parlamentario, legislativo, que lo condene tan abiertamente como se ha dado esta condena a Meri. ¿Por qué esa doble moral, de alguna manera? Yo voy a plantear dos cosas. Primero, este fue un caso evidente, se vio inmediatamente. Lo otro es una denuncia muy potente, muy creíble y muy sostenida por una mujer que, como siempre, a las mujeres nos cuestan mucho llevar al ámbito público una denuncia de estas características frente a gente poderosa y, además, con una exposición pública muy fuerte. O sea, yo parto siempre de la base de credibilidad de las mujeres que se enfrentan a una situación tan difícil para hacer estas denuncias. Yo creo que en estas cosas hay que tener cuidado en dos cosas. Una, cuando se hacen las listas. Entonces, los partidos políticos en general, vivimos en una sociedad muy machista y ahí tuvimos que pelear mucho las mujeres para poder tener el cupo femenino, esta discriminación positiva para poder llegar a acceder a lugares. Pero todavía hay una resistencia muy grande de presencia de definir entre varones muchas veces las listas. Pero digo, pero si nos detenemos en el caso de que... No, pero digo porque hay muchas veces que se ponen, inclusive, en las listas a personas ya sospechadas o de violencia de género, de abuso. Bueno, este diputado Ameri es un caso. A eso me refiero. Y el otro caso es cuando, ya llegadas las denuncias, me parece que rápidamente hay que abocarse a los tratamientos. Yo me parece muy bien que se haya tomado licencia. Me parece que hay que tomar decisiones. Y tomar decisiones es tomar la decisión, ver, analizar el caso y tomar la decisión. Yo soy del Poder Ejecutivo. Pero quiero decir, las mujeres sabemos lo que padecemos frente a esas situaciones. Y cuando una mujer denuncia, esas denuncias frente a poderosos son muy difíciles. Son situaciones terriblemente difíciles. Yo tengo toda mi solidaridad con las mujeres que denuncian situaciones de violencia de género y creo que los cuerpos tienen que tomar decisiones al respecto frente a sus miembros. Yo soy de otro poder, no quiero involucrarme específicamente. Pero es muy claro, creo que en mi vida yo no he dejado un resquicio para que esto se discutiera. Estas decisiones creo que son muy importantes, además, como para que quede claro que no hay impunidad para estos casos, para nadie. Básicamente porque a la sociedad le llama mucho la atención la diferencia entre, por ejemplo, el tratamiento y la condena pública explícita, el aislamiento de, por ejemplo, un actor, Juan de Artés, sin responsabilidades institucionales, en definitiva, comparado con, que también ha sido denunciado, comparado con un político que tiene estas denuncias. Yo soy enemiga de las dobles varas, en cualquier circunstancia. Yo creo que las dobles varas nos hacen mucho daño. Bueno, como creo también, digo, y ya no es un problema de violencia de género, pero sí son problemas de inconductas graves, digo, que un senador deje una imagen suya y no esté presente en la sesión, hasta podría llevar a un equívoco frente al quórum. Son temas serios. Ah, bueno, está bien. Claro, me estoy refiriendo... Lo que digo es que de Esteban Bullrich, yo creo que son temas serios. Digo, que tenemos que tomarlos con seriedad, lo cual no implica que yo diga hay que hacer tal cosa. Creo que hay que tomarlas en serio porque la sociedad mira a sus representantes... Como lo durmiendo también en la sesión parlamentaria. Y sí, hasta, digo, cuando alguien se puede cabezar, no puedo estar cansado, me preocupa menos que situaciones donde uno está armando una estructura para que esto no se vea, digo. Y creo que de eso hubo muchas escenas en el Congreso, digo, también históricas, de otros periodos. Creo que no es bueno perdonar corporativamente estas cosas. Yo recuerdo, lo recordaba hoy en un reportaje, cuando yo creo que fui la primera, fui la primera que pedí la expulsión de Barrio Nuevo por el tema de la quema de urnas. Bueno, eso quedó, no sé, pero vimos la quema de urnas y vimos a entonces ese dirigente planteando que iban a resistir y que no había, que iban a boicotear las elecciones porque no lo dejaban presentar a él porque no cumplía el requisito de residencia. Se dio el caso de Francisco Cafiero, el primo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que agravió a través de un tuit a Patricia Bullrich, una dirigente importante de la oposición, en relación a una alusión a que bebe excesivamente, no me acuerdo exactamente, tratándola de borracha, en definitiva, que la opinión pública en Twitter agravia de esta manera con bastante frecuencia a Patricia Bullrich. Ese funcionario, porque es un funcionario de Asuntos Internacionales de Defensa, ¿debió renunciar? Yo no vi el tuit y no quiero opinar sobre eso, la verdad estoy tomando conciencia, no soy seguidora asidua de redes, la verdad, ni tengo tiempo ni soy seguidora asidua. Pero en todo caso quiero decir, ni hablemos de los agravios de Fernando Iglesias, por ejemplo. Ni hablemos de... No, no, pero son todos funcionarios públicos. No, no, sin duda. Son todos funcionarios públicos. Yo te pregunto a los que cuando venga alguien de Juntos por el Cambio le pregunto por Fernando Iglesias. No, pero es que creo que son todos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es bajar los decibeles e incorporar los diálogos, las disputas, los discursos, los enojos o las controversias en los marcos del diálogo democrático. Pero en ese caso Francisco Cafiero pertenece al Poder Ejecutivo. No, pero a ver, ahí sí te digo, no me pongas en ese lugar porque no leí ni siquiera el tuit, ni sabía que había sucedido este caso. Digo, yo lo que creo es que la Argentina en general tiene los decibeles muy altos en algún tipo de disputas. Yo he escuchado cosas espantosas que se han dicho, pero espantosas y acusaciones inclusive para gente que no tiene ninguna condena y que se ha acusado de las peores cosas. Entonces yo digo, bajemos los decibeles, discutamos ideas, discutamos propuestas, votemos en contra, votemos a favor, pero seamos... Yo creo que esto más que sanción explícita de un caso o de otro es que las fuerzas políticas y las representaciones populares se hagan cargo de que el diálogo político tiene que ser un diálogo respetuoso y tiene que ser un diálogo de cara a la sociedad y que no podemos estar insultándonos unos a otros. Yo sé, porque he leído declaraciones tuyas, que no fuiste una votante de Néstor Kirchner, pero que considerás que esa etapa del kirchnerismo, el néstorismo, tiene muchos factores para ser rescatados. Entonces la pregunta es, me impresiona mucho que aún en esa gestión que destacas como positiva, la pobreza estuvo entre el 25 y el 20%, es decir, un cuarto de los argentinos viviendo en la pobreza y casi naturalizando que ese es el piso de la pobreza en Argentina, porque esa gestión de todas maneras se juzga como positiva. Dos cosas. Primero, efectivamente, yo no lo voté a Néstor Kirchner. Creo que es uno de los errores políticos de mi vida. Yo siempre, es una digresión muy pequeña. Yo fui senadora con Raúl Alfonsín. Y yo se lo dije a Raúl. Un día estábamos en una sesión y le digo, ¿sabe cuál fue el mayor error político de mi vida? No haberlo votado a usted. Y yo le decía, ay, bueno, mi hija, que me estaba como contento que eso le dijera. Y creo que es también, debo decir lo mismo, desde el 2003. Yo después acompañé el gobierno de Néstor Kirchner desde el Senado. Fui una senadora, si no del bloque, que no lo fui, fui aliada. Y rescaté mucho el gobierno de Néstor. Ahora, ¿no hay una contradicción en ese gobierno que tuvo el viento de cola, los commodities, pero no nos va a romper la pobreza? Venía de una situación terrible. La situación de la crisis del 2001. 50% de pobreza. Y nos dejó con 14 cuasimonidas en el país. En una situación de desempleo brutal, pobreza, indigencia extrema. Digamos, sobre esa Argentina empezó a trabajar primero Eduardo Dualde y posteriormente Néstor Kirchner. Y yo creo que el trabajo que hizo Néstor Kirchner fue muy grande. Fue muy reparador porque juntó dos cosas. Primero, esta posibilidad de poner de alguna manera esta Argentina productiva, esta Argentina funcionando. Y también por lo que significó en materia de ampliación de derechos y recuperación de algunas demandas históricas de la Argentina, como era Memoria y Justicia. Yo creo que Néstor logró hacer una síntesis muy fuerte de eso y fue el sentir que la Argentina despegaba de una situación muy angustiante que fue la crisis del 2001 y todo el proceso anterior. Ahora es la Argentina o es la gestión de la que se va Roberto Labaño diciendo, dejando sobre la mesa las sospechas de ciertas situaciones de corrupción. Bueno, eso ya después, revisar cada uno con sus renuncias, los cambios de ministros, situaciones. Digo, Roberto Labañas se fue, también se fueron otros ministros, llegaron otros, se fue Belis también. Hoy Belis integra nuestro gabinete con mucho orgullo, es una persona además de excelente, tiene un aporte importantísimo en la gestión. Yo creo que centralmente el gobierno de Néstor Kirchner fue un muy buen gobierno, un gran gobierno, con sus luces y sus sombras como muchos, pero un gran gobierno de la Argentina. Cristina, hablábamos del INDEC, bueno, un exdirector del INDEC, de enorme credibilidad, junto a Todesca, de los de mayor credibilidad, y vos has señalado que sos la autora de un libro clave, que es Cristina versus Cristina, el ocaso de un relato del año 2015, donde analizás la palabra de Cristina Fernández de Kirchner en sus intervenciones en el Congreso, en distintas intervenciones como presidenta, durante toda la vida política de Cristina Kirchner, prácticamente encontrando sus contradicciones. Al momento de presentar ese libro en 2015, en una entrevista en este canal, en el programa de Carlos Pañi y de Unhovno en ese momento, hiciste esta síntesis. Los argentinos tenemos un problema con el valor de la palabra, cuando la palabra se degrada y empieza a perder el valor, tenemos que preguntarnos por qué. Porque hay una sociedad que de alguna manera está permitiendo que esto pase, y esto tiene que ver con el abandono del pensamiento crítico, y con alguna forma de degradación de nuestra cultura política, y el eje estaba puesto en las contradicciones de Cristina Kirchner. ¿Cómo se convive políticamente con quien en 2015 juzgabas de esta manera? A ver, en primer lugar, para mí la palabra es muy importante. Es muy importante en la política, es muy importante en la vida. Yo no creo que las palabras se las lleve el viento, las palabras pesan, tienen densidad, y motivo por el cual creo que lo que decimos tiene que ir con lo que hacemos, no porque digamos lo mismo todo en la vida, todos aprendemos, reflexionamos, y por suerte vamos cambiando, pero llevamos algo que tiene que ver con nuestros compromisos, nuestros principios, nuestras ideas. Y en ese marco yo estuve, acompañé fuertemente el gobierno de Néstor, como hablábamos recién, y también acompañé el primer gobierno de Cristina. Yo fui una diputada que no pertenecía al bloque del Frente para la Victoria, era de un bloque aliado, y tenía mis planteos, mis reparos, acompañaba muchas medidas, muchas de sus políticas, no otras. Por ejemplo, recuerdo haber pedido en aquel momento la interpelación de Guillermo Moreno por el tema del INDEC del que hablábamos recién. Yo tenía mis críticas y las hice públicas, digo, no es que las escondí, yo no soy hipócrita, eso no es una característica mía, y marché a la actividad privada, y no continué con él. Pero no volviste, convivís políticamente con él. Claro, efectivamente. Yo volví, y volví a pedido al presidente de la Nación, que me convocó, y yo creo que hay algo que es importante, que es el marco de una coalición política. Nosotros, también el presidente Alberto Fernández, era una persona muy crítica de muchas de las medidas que se tomaron en el segundo gobierno de Cristina. Y yo creo que una de las cosas importantes es haber logrado una coalición donde gente que venimos del mismo lugar, pudimos dejar algunas diferencias de lado, pudimos hablar otras, y pudimos plantear una alternativa frente a un gobierno neoliberal como el de Macri, que dejó al país en el estado en que lo dejó, y dijimos, vamos a cuidar esta coalición para poner a la Argentina de pie. Ese fue nuestro compromiso, y yo ese compromiso lo voy a mantener hasta el último día que trabaja en el gobierno. Es un gobierno con una coalición, donde venimos con biografías distintas, Sergio Massa es parte de la coalición, y venimos de biografías distintas, y hemos tomado el compromiso frente a argentinos y argentinas de poner a Argentina de pie. Muchísimas gracias, Vilma Ibarra, por estar aquí. Muchas gracias a vos. Muy amable. Hemos llegado al final.